Una nueva colecta, ¿no es cierto? Nosotros, como ustedes siempre dicen, tenemos dos colectas por semana, así que bueno, esta es la segunda que estamos cumpliendo en lo que va de la semana y contentos por la respuesta de la gente. O sea, eso siempre, cada vez, ¿no es cierto? Ya nos vamos ayornando más con esta herramienta que son las colectas y la gente se va acercando mucho más. Es como que va eligiendo el hecho de ir y donar en una colecta y eso está muy bueno, porque es como que empezamos a concientizarnos y a tomar como que el donante es una persona sana, no es un enfermo, entonces puede ir a donar a otros lugares y, por otro lado, algo que también es importante, que no esperan a la urgencia o no esperan a que se lo piden. Eso es sumamente importante y es un avance muy grande que hemos tenido, ¿no? Esta colecta es abierta, es abierta a la comunidad, la organiza el área de Bienestar y Deportes de la Facultad de Ciencias Económicas y es la segunda que hacemos ya en el año. Pero contentísimo porque ha venido un montón de... muchos estudiantes, mucha gente que trabaja acá y, bueno, a nosotros eso nos motiva mucho. Motiva mucho también el hecho de que al hacer en una institución, no es cierto, universitaria o muchas veces cuando hacemos en escuela, la gente responde. Ayer estuvimos en María Grande desde temprano ahí en el club y tuvimos, sí, cerca de 40 donantes. O sea, y hacía mucho frío, lloviznaba y la gente se acercó igual. Después fueron a periguar cuando volvíamos. O sea, tenemos muy buena respuesta de la gente. La gente se ve que se siente muy cómoda también ayudando a otros, que eso está bueno. O sea, es ver la empatía por el otro, ¿no? Muchas veces cuando... Hoy tuvimos muchos donantes de primera vez y por ahí te preguntan, tengo miedo al pinchazo, tengo... Y bueno, están nosotros por ahí el explicarle lo que significa esto. Hay tantos héroes y vos sos héroe por mucho tiempo acá porque estás ayudando aparte a salvar tres vidas, ¿no? Tres o cuatro vidas y eso es lo que te tiene que motivar más que el pinchazo, más que el temor al pinchazo. O sea, que con cada donante, o sea, esa sangre sirve para tres personas. Sí, entre tres o cuatro de acuerdo a los productos que nosotros procesemos. Generalmente, de una unidad se sacan glóbulos rojos, plasma, plaquetas y factores de coagulación. O sea, que serían cuatro. Hay veces no sacamos los factores de coagulación y si el plasma y las plaquetas y los glóbulos, obviamente. Todo depende, ¿no es cierto?, de la demanda que tengamos porque eso va de acuerdo a la demanda. No es la idea de preparar tantos componentes para que después se venzan. Entonces, eso es de acuerdo a la demanda que haya. Nosotros vamos haciendo entre tres o cuatro componentes, pero los tres es seguro siempre.